Hace unos meses salí de viaje en coche con mi primo Bruce. Sí, y al final resultó. De hecho, mi brazo empezó a sanar. Nadie creyó que alguna vez... Sí, ese Bruce. Y todo fue porque inventé este aparato que me mantiene en forma humana. Es la respuesta más larga. ¿Qué has hecho, primo? ¿Qué me han dado? Bueno, tú preguntaste y yo contesté.